Racer abajo, entangle inclos, lo agarra, dispor, marcy regresa, SAI termina cayendo y ahora si el first block le pertenece al equipo de OG, previo a esto Hoodwins se había negado con un creep como para llegar lo más rápido posible a la línea pero esto lo tenía costando la vida al Racer Aprovechan muy bien. Al menos cuando tienes un buen inicio de juego. El Bushwack lo termina evadiendo de buena manera. Pero viene el Pongo para rematar y tiene el cooldown. El Swashbuckle lo va a poner a terreno elevado y probablemente lo termine nukeando. Taiga no queda ralentizado. Dio Disposed para intentar... Bash, Slytherin Crash, Corrosive Haze. Un golpe, dos golpes. El tercero entra ahora. El Bash quema los 20 sticks. TP de respuesta. No es Marcy la que llega. También pugna. Se van a comprometer. El Crash conecta encima de dos. El Nero Blast conecta. Intenta Taiga meter el remate. Y al final de cuentas, Amar. Tremendo cachetano de vida, borrando la vida. Se queda perdido encima de Insaniac. Corrosive Haze. Bash of the Deep. Entra el Swashbuckle de Mikey para terminar con ese osado intento de deslardar. Plasmafeel. Sai detrás de la torre. Yuragi va encima de Sai. Intentamos ver si lo podemos matar. Mientras tanto en la parte superior. Taiga intenta escapar también de las garras del enemigo. Sigue endiveándose al Razor. No encontramos en Tag and the Inclosed. Taiga termina cayendo a manos de Mikey. Abajo la fiesta. Se mantiene. Plasmafeel. Encontramos Matumaman reposicionada. Intentamos descolocar aquí a Zep. Lo cual le permite otro kill aquí al equipo de Liquid. Vamos encima del Speedy Bear. Le colocamos Nasalgu. Cargas de Kill Spray. Mientras tanto por atrás. V7 intenta con el Sticky Napalm. Cuatro cargas encima de Sai. Tres encima de Matumaman. Intenta escapar con el Firefly. Tiene las Travels también disponibles. No quieren divearlo mucho tiempo. Porque Yuragi reterna. Y cuando le intaga el Inclosed. El Kino Spray. El Flaming Lasto encima del Freezer Bag. OG. Biteando al enemigo a la muerte. Viene Mikey para intentar matar a V7. Pero demasiado veloz con la Stable. Termina cayendo. No termina escapando. Mientras tanto los en Dangle Inclosed terminan agarrando a Mikey. Sigue avanzando. Regeneran con la botella. Y de la mano también del Whistler. Regeneramos lo suficiente para meter otro en Matinsania. Se compromete. Pero sus cortes están muertos. Da la vuelta. Coloca el Nether Blast. Vamos a ir a ver. HotWin que te viene a caído triple. Aquí la mano de V7. Los van a wipear. Minuto 8. Y esto ha sido un TeamWipe. A favor de OG. Probablemente también tuvo en la torre la parte inferior. No frenan. De Stiky's que se comieron fue demasiado. Parece que Sain va a morir una vez más. Tiene las Travels y mucho. Sain se volvió a morir. Dios, OG. Pise el acelerador. Ni quien los frene. Que veces que no sé. No sé si decir. Los baitean mucho a cazarlos un poco más profundo. Esperan ciertos. Algo más fácil. Dice Insania. Intenta darle la vuelta a la torre. Aguanta el Flame Ray. Lo agarra. Yuragi mantiene algo de Wightly. Está muerto. ¿Quién lo mata? Es la pregunta. Hacer de cuenta es C. Para asegurar el kill en otra parte del mapa. Marcy también termina cayendo. Pero hoy iba a asegurar un poco de presión sobre la torre de medio. Manteremos algo de presión también encima del Barc Rider. Le conectamos el Shard Shooter de lleno. Pero inmediatamente es que el Holy Locked 7. Lo regenera al 100%. El Plasma Field. Y el arrastre del Flaming Lazo. Le permiten el Wicked. Siga B-100 con la amplificación de velocidad de movimiento que tiene junto con Sem. Más la de las Travel. Se mueve demasiado veloz. Y vamos encima del siguiente. Fast Vocal. Shield Crash. Conecta. Nasal Woo. Cuidado. Mantenemos algo de recuo. Y colocamos el Plasma Field. Termina cayendo al final de cuentas el Barc Rider. Pero esta masacre sigue. Mike intenta responder de manera agresiva. Pero Marcy termina revelando la posición de Zay con el Corrosive Haze. En cualquier momento el Proc del Bash tiene el tercer golpe. Dispuedirlo. ¡Voilá! El doble kill para Marcy. Nuevamente son 3 por 1 el intercambio. Mal tradeo para el equipo de Liquid. Pierden. Sí. Ahora Liquid le están dando su propia medicina. Bueno, fue un poco más progresiva la ventaja del equipo de Liquid en la partida anterior. Que hoy está intentando stopper. Y medio que lo están logrando. Amigos. ¿Qué tal chicos? Un saludo para la gente que siga aquí en el stream C. En el stream B es donde está la partida de Thunder. Pero en el stream B también está la gente Fuji. Así que... ¿Qué podemos hacer? Aquí está la gente chévere nomás. Vamos a ir por el Rocham. Mientras que el resto del equipo de Liquid quiere a pelear. Es la pregunta. Van a llegar un poco tarde. La verdad. El League is of the Immortal ya descansa en la mano del equipo de Geek. Pero el intento con un Bushwick. Matumaman. ¿Dónde estás parado amigo? ¡Hermano! Lo agarran. El stun. Argan. Vas. Vez. Pisa. Lo que sea. Lo terminan frenando en seco. Matumaman. Está en una posición demasiado complicada. Mientras todo por atrás. Marcy termina cayendo. No es tan sencillo matar a Matumaman. Ojo con el Rolling Thunder. Lo sacamos de bailear una iniciación que quizás no sea la más cómoda para el equipo de Geek. Por atrás. Encontramos el Relocate. El Plasma Field. Termina encontrando nuevamente a Mar. Se compra a Mar. Si regresa a la pelea. Light Rain. Termina inhabilitando al Spirit B. Romplemos con el Framer. Y encontramos el Kill. Encima del Racer. Siguiente la lista. Sputna. Que termina cayendo. OG. No frena. Amar encima de Vox. Y si lo encuentra con el Coro Sin Case. Date por muerto. Sigue atrapado ahí. Matumaman. ¿Cómo lo pusieron ahí? Un flavor sobre el Fobre Mato. Lo van a dejar ahí. Es un TeamWive. Es un TeamWive psicológico. Esto es más doloroso que TeamWive. Por el Matumaman. Es que ni siquiera está entre. ¿Qué puede ser? Van a acabar con su miseria. Pasa mejor vida. Matumaman. Clip, amigos. Mejores momentos de la Major de Arlington. Del Español. OG se dio cuenta que Matumaman estaba atrapado. No, intentaron matarlo. Pero dijeron, ¿para qué lo matamos si no puede salir de ahí? Así es que se deshidieron el resto de ese equipo y lo dejaron para el final. Sí, sí. Y lo vacilaron un rato. Qué desafortunado ese frame break. Ese frame break lo... Tónder en la parte superior. Sharp Shooter también termina conectando encima de Londres. No hay que parientar en la mata. Lo termina logrando. Le rompe el poder seguir right-cliqueando. Mientras tanto, Amar llega. Damos la vuelta. ¡Oh, cómo pega! Dios mío, qué salvaje el Mega Kill para Amar. No hay kills limpios aquí. Insanias. El siguiente en la lista. Dominating. Y con el Reloque nos regresamos. Ah, por ahí, ¿no? Londres, por ahí termina perdiendo hace un poco. Estaba con el hack de la jugada anterior. Se lleva aquí la K. Es ahí. Está en peligro. No conecte al Stating League. Ah, no lo van a volar. Da igual el Stating League. Igual te fulmina a punta de Bash. Porque le podrás robar todo el daño, pero ahí el daño extra del Bash. Eso lo sigues metiendo, ¿verdad? Sí, los 200 sí, sí cansa. Y a ver qué hace el equipo. Sí, dale. Si puede defender al menos tomar peleas. O incluso el Crystal Back en la partida pasada tenía un muy buen juego. En este está bastante atrás. Y eso, a pesar de que llegue al centro, creo que aún así, ¿no? Va a ser difícil. Aquí está. En la parte inferior encontramos el True Form. Se logra transformar a Duraspenas. Yuragi aguantando el tiro. Mientras tanto, Ruriro que termina llegando. Y la fiesta sigue, ¿eh? Encontramos el Shark Shooter encima del Radars. Sai logra adernar una considerable cantidad de daño del Spirit Bell. Pero lo que también queremos es el Untangle Enclosed aquí. Encontramos el Flaming Lazo en el Byline. Encontramos el Disposed. También Marcy reposiciona al enemigo. Y con esto debería ser un Kill encima de Mikey. No tan sencillo. Sigue viva el Frame. Pero termina de rematar. Yuragi se va. Transpira a sus enemigas. Nada del Slard. Arisai termina cayendo el Dolly Kill. A manos de BCM y sigue la masacre. Amar no frena. Leading Crush con Eita. Intentamos mantener el Corrosi Haze constante. ¿Hay algún Bye-bye disponible en el equipo de Liquid? No lo sé. Pero el que sí. Termina ganando es el Pum. Ha buceado por el Wist. Amar en rango de Tier 4. Quiere pelear en contra de Matumaman. Es un Bristol Back por el amor de Dios. Dos Bye-Bags salen del equipo de Liquid. Y esto es luz roja para OG. ¿Se reposicionan o se retiran? ¿Qué hacen? En la pelea al parecer la daga. Amar encuentra. Ojo el Dren de Vida. No. La regeneración de Vida encima de Matumaman. Mientras tanto Marcy se lanza con Discord Rebound. Y básicamente sacrifica. Sigue viva. Ha marcado el objetivo. Va encima de Insane. El Dolly Kill que termina conectando. ¡Nadie! ¡Frenan el Slurder! ¡El Godlight para Viz y M! Los están wipeando como les da la gana. Razor llega solamente para darse cuenta que su equipo ha sido totalmente diezmado. Cliff ahí golpeando 4-5. No ocurrió ni un solo héroe de OG. Y la van a seguir forzando al parecer. Esta vez Amar se compromete demasiado. Diría yo. Le deben absolutamente todo en ella. Pero mira, se queda para re-clickar y lo van a terminar matando con el Rolling Thunder al final. Too much. Mi querido Amar. Too much. El resto del equipo de Liquid quiere seguir peleando o van a ser baiteados. Aquí llega Viz y en cuidado Marcy. Flame Break, Atrapa, Nassau Goop, Kill Spray, Unleash, Aguantan, Tagaling Close. Terminan frenando el grito también del Spirit Bear. Termina evitando que muera Marcy. Al final con un kill es totalmente innecesario. Esto del equipo de OG. Están regalando ya aires. Vamos a ver a Viz y M intentando frenar. Buscamos el Flaming Lazo. No encontramos el ángulo. No da el rango de casteo. Pero con el Firefly logra escapar. Pero Kiko, ¿y quieren seguir? Y se lo van a ver. ¡Lo volaron, Dios mío! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Y también no me he dado cuenta de quién es también el Wishlet. Entonces pega durísimo. Encontramos a Sharpshooter. Conecta mientras tanto el tether del Wishlet. Es imposible matar absolutamente a alguien. Insani intenta con el LifeRide encima de Viz y M, pero le termina costando la vida. Matumaman. Golpe tras golpe va a caer a manos del Spirit Bear. Que es el Godlight para Viz. No frena. Y eso que estaban con números en contra. ¡Sí! Es el siguiente. Básicamente fue un 4 por 2 el Wish. Aunque tú veas que no está haciendo nada. Es el que está ganando las peleas. Mucho reparo de nada. Rolling Thunder. Cerca atrapado. Tenemos el Fetter junto con Yuragi. Matarlo es súper importante. Y por fin la saga del Wish termina. La pregunta es, OG, ¿quieres seguir pelear a pesar de que nos vienen al Wish? Lo van a intentar. Veo a Marconce de sangre, ¿eh? Avanzamos. Frame Ray. Mantenemos el Riker encima de aquí. Pero mira cómo pegue el Bar Rider. Dios mío, qué bestia. Doxy mientras tanto intenta mantener un poquito el Backline. Mientras que el Pango termina cayendo. También se termina derritiendo. Holden. El siguiente es el Puna. Pero cómo pega el Bar Rider. Uy, qué bestia. Triple kill para V100. Lo vuelan también al Razer. 4 por 1 el intercambio. No, mano. Los están estompeando. Están trapeando el piso. Lo están haciendo comer tierra. Es como si ya no estarían intentando nada. Porque cuando tomar esa pelea sin jugar carry. Y a este punto, como tú dices, ¿no? Ya es un estompe y simplemente Liquid lo está aguantando. Sí. No se niega a dar el brazo a torcer, ¿no? Pero sí es una partida de inicio a fin. Un inicio a fin, perdón. Super control. Se utiliza el Reload que es solamente para poder regenerar al Spirit Verde. Yuraki que comienza a liquidar la partida, básicamente. Ya hemos tomado un primer set de Barracas en el Backline. Boxing encuentra un instrumento encima de Amar. Mientras tanto, Plasma Twin intenta frenar un poquito el asedio. La estructura tier 3K en la línea de medio. Y Amar, un set de sangre. Va, y siguen mantiene el Riker. Pero mira cómo los queman, mira cómo los queman. Son las puntas de Riker. Taika se va. Disposed rebound. Vamos la vuelta. Colocamos la BKB. Y a punta de Riker se va a terminar volando al pango. Forzándolo al gole. Y está de manera defensiva. Solamente Prissel se a la base. Mientras tanto, Taika termina drenando el rayo del Spirit Verde. Solamente para quedar a manos de la Slardar. Termina volando a Amar. Siguiente de la lista va a ser el Pugna. Insanea. Cuidado. Bajo el efecto del Nether. Del Decreppy Fag. Se saca de encima la presión de la Slardar. Pero esta fiesta lejos de terminar. Solamente le ha permitido el equipo de Gigi tomar el segundo. Se de barracas en el área de medio. Tres son las bajas. Cuatro. Sin el Pugna. La Mato van a aguantar lo que no está dicho. Solamente porque es el Pugna. Pero los van a huelpear. Y esto se ha terminado. GG Wild Play. OG ha trapeado el piso con Liquid en esta segunda partida. Y la serie termina con un empate. Un punto para cada uno. Que buen juego por parte de OG. Creo que las linas les funcionaron demasiado.